Bueno, se celebró la audiencia indagatoria en la cual declaró Federico Cabrillana, dio una explicación de los hechos, como comenzaron desde la salida de la confitería, o del boliche, como se llaman los chicos, hasta el momento que empiezan a pelear en la vida pública. No puedo sacar copia hasta que no terminen de declarar a todos los demás imputados, o sea, los otros dos imputados, lo único que pude fue leer la parte del expediente que me interesa, que es solamente la autopsia, porque esta es una autopsia muy técnica, y falta todavía la opinión de los médicos que la realizaron. Cuando tenga eso, los voy a citar como testigo, a lo que pude ver, que no soy entendido en la materia, no hay lesiones de ninguna clase que hayan dado lugar, o sea, agresiones, ni puñetes, ni patadas, ni nada. Simplemente, si hay, es un golpe que el fiscal le investigará cómo se produjo en la nuca, que le desvía la columna y le produce asfixia. Así que, bueno, todos los días pelean adolescentes y jóvenes, y es lamentable que pase esto que pasó, es muy lamentable. No quiero ni culpar, ni salvar, solamente quiero que las cosas sean legales y verídicas, no cargar culpas o decir cosas que no conozco, que todavía no he podido ver en el expediente, para que una comunidad entera se enfrente como se está enfrentando. Los dichos de la abogada Sabena, lo único que está ganando con las estupideces que dice, es que se confronte toda la localidad. Ya lo están criticando al pobre padre Bufarini que está sufriendo, a mi cliente, a todo el mundo. Acá no hay dinero, acá no hay nada. Acá fue una pelea, como pelean todos los adolescentes en los boliches, y que tendrá también alguna responsabilidad el dueño del boliche, porque siempre pasa, empieza adentro de esos lugares y termina en la calle, lógicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra tu defendido? Bueno, él no se encuentra bien. Se encuentra con un problema psicológico de decir, mate a una persona, porque en realidad no tuvo ninguna participación. No le pegó. Se cayeron y pasó lo que pasó. Muchísimas gracias, Rolby, y vamos a seguir atentos a cómo sigue la causa. Muy bien, gracias a ustedes.